En la Mira con Cariño nos fuimos al Carnaval de Mazatenango. Disfrute junto a nosotros este domingo 14 de febrero un colorido super programón producido desde las carnavalescas tierras de Mazatenango, con las infaltables bromas y las sorpresas al estilo de En la Mira con Cariño. Recuerde, este domingo 14 de febrero a partir de las 8 de la noche, celebremos juntos el Día del Cariño y la tradicional fiesta de Carnaval desde la ciudad de Mazatenango. Solo por Televisiete, el canal de Guatemala. ¡Gracias!